De momento es muy cinemático, a ver si me dejan controlar ya. Tiene algo más de cinemática. Ahora tomamos el control. Vamos a ver cómo va esto. Vale, acelerar. Atacar a un lado, atacar al otro. Frenar. Vale, ya sé cómo va esto. Lo único que... No llego, o sea, no acelera esto más. Súper lenta la puta moto, eh. Vale, uno menos. Súper lenta la puta moto, mozo. Vale, se lo queda uno. Barret podría disparar un poco más, cabrón. Bueno, ahora no, que me voy a cruzar justo. Ah, qué hijo de puta. Al pozo. Tiene que caer más ahora. Vamos a frenar un poco. ¿Cuánto fuck un puto camión? ¿Qué dices? Me ha sorprendido esa mierda. Digo, me atropella el hijo de puta. Vale, otro menos. Se supone que con esto puedo tirar... Magia, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya sé cómo funciona esto. Creía que era para bloquear, pero es para tirar magia. Y cuando... Eh... Del... Del lado que salga la torreta puedo... Puedo irme hacia el otro lado y bloquear el... El ataque. Porque no sale el puto ataque. ¿What? Vale, ahí está. Ya no tengo el camión. Ahí estamos. ¿No le queda la vida? No, no le queda la vida. Barres, podrías ayudar un poco, cabrón. Todo el puto ejército. Sinra Howler S-A-37 se llama el... El vehículo en el que van todos los demás. Y la... La Harding Daytona que viene con la edición coleccionista. La que lleva a Cloud. ¿Vas a frenar un poco? Hostia. Vaya, hostia, no me lo digo. ¡Vaya, hostia! ¡Vaya, hostia! ¡Vaya, hostia! Viene camión, si hay ataque como ese. Bueno, hay que esquivar... Todas las cosas. Y el camión está viendo las luces por la derecha. Estoy frenando para ver si me adelanta, pero... No me adelanta nadie. Cloud, toma, dice. Oh, me ha recuperado de Red-13. De puta madre. Vale, estos van a ser, supongo, bastante ágiles. Es difícil de impactar. Uno menos. Vale, dos menos. Solo queda este de aquí. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Se ha cubierto dos veces seguidas. Ah, el pozo. Venga, el siguiente. Que venga más. Como buena la puta moto, eh. Uh, uno de los cortos. Vamos a pegarle con magia. No le quitan nada, la puta magia. No le quitan nada. No le quitan nada con la espada tampoco. Tiene muchísima vida. Vamos a acelerar. Eso, ah, si me acerco me va a meter un contraataque. O sea, me va a pegar. Tiene muchísima vida. Para, dispara, cabrón. Ese es. Vale, ahora se lo voy a dejar pegar. Media vida. Este es facilito. Solo hay que esquivar los... Los ataques a distancia. Pero tiene un cojonazo de vida. Ahí lo tenemos. No es muy buena idea atacarle cuando está haciendo eso. Vale, vienen más. Me voy a centrar en el gordo. Bueno, ya que no está, vamos a matar a este. De hecho, así cargo el tajo giratorio y lo puedo pegar al gordo. Ya está medio muerto. Ya lo tenemos. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, Barret. No hace falta. Ya buenas horas. Ahí estamos. Venga, el siguiente. ¿Quién falta por aquí? ¿Qué pasa, José? Muy buenas. Ahora, ahora leo todo. A ver, Barret, no sé qué. Barret no, saca, tío. Barret no hace una mierda. A ver qué pasa ahora. Sí, y le han dado tiempo a poner todo el C4 ahí y toda su puta madre, ¿no? Oh, pero el destino intercede para salvarnos la vida. Se supone que los ecos hacen eso. Ok. No sé si me acaba de gustar esto de los ecos. Pero sí que me gusta el helicóptero pixel de Shinra del original. Que ahora no es pixel, pero está guapo igualmente. Vale, a este habrá que atacarle con... Con magia. Pero no la tengo cargada. Estos duran más. Estos son soldadores de tercera clase. Les estoy viendo la... Sí, son soldadores de tercera clase. Estos duran bastante más. ¿Cómo se hacía el ataque ese que acabo de hacer? Creo que es... Nah, no me sale. No me sale el puto ataque. El ataque giratorio ese tiene que ser bueno para... Cuando está rodeado. Pero no me sale. Uno menos. No me sale. Vale, ¿quién más? El helicóptero. Te voy a matar al helicóptero. Como te hagan que cargar la magia para matar al helicóptero, va jodido. Me ha dado eso en serio. Eh, estoy jodido de vida. ¿Qué dices? Ok. Siguiente fase, a ver qué pasa ahora. Nos cargamos al Hydee. De... De... De hecho, ya estoy viviendo una pierna en 2 Metal Gear. Se me puto quedó el... El clásico. Sí, bueno, flípate más. Flípate más. Me corta las aspas al helicóptero. Un poco... Se nos ha pirado un poco la flopa aquí. What the fuck? Acabas de matar a Barret, Klaus. Acabas de matar a Barret y a todos tus colegas. Oh, no. Los ecos del destino nos salvan la puta vida. Hola. No me acaba de convencer esto de los ecos. Se me ha apagado el mando, creo. No me acabo de convencer. Porque, Klaus, acabas de matar a todos tus amigos, pero... Nos han salvado mágicamente. Por... Por... Guionazo. Ha sido... Vamos a escribir... Y ahora se salvan. Y entonces se salvaron. Guionazo. Oh. Esto es lo que estaba esperando yo. Esto es lo que estaba esperando yo. Espera. No es lo que estaba esperando yo. Parece... Sí, sí. Es lo que estaba esperando yo. Ah... Este es el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de este bicho. Pero sí me acuerdo el nombre de sus ataques. Que no hacelo porque ya hemos quedado besos. Un puto... Un puto perro. Vale. Esto es un combate contra boss en el original. Aquí. Parece que va a ser un combate en foto. Y parece que hay que petarle la rueda. Ase una una. Sí. Gracias por ver el video.